Buenos días, mi nombre es Hermes Chávez y voy a hablarles sobre la medición de la calidad de energía en un sistema eléctrico. La medición de calidad de energía en un sistema eléctrico es la calidad de energía que se define como cualquier suceso manifestado en despiaciones de voltaje, corriente o frecuencias que resultan en fallos o mala operación del equipo en el que estamos en el uso final. La medición de la calidad de energía en la energía es generada, transportada y distribuida hasta llegar al consumidor final por la red eléctrica a través de vibraciones y pequeños desplazamientos en los electrones de los cables. El orden de los tres micrones hacia un lado y el otro de su posición central que se induce en el generador a través del movimiento de un campo magnético en cercanías de un conductor, a esto lo denominamos intensidad de corriente eléctrica. Estas pulsaciones se repiten cada 30 milisegundos y 50 Hz. Se pueden representar con una forma o onda sinuidal. Ejemplo de la medición de calidad de energía son aquellas instalaciones que cuentan con un nivel bajo de disturbios eléctricos entendiéndose por disturbio todo aquel evento que provoque variaciones en las formas de ondas senoidales puras de voltaje y corriente. El proceso de medición de la calidad de energía es un equivalente a los estudios de laboratorio que una persona se puede realizar. Por lo que esta medición se realiza con equipo especializado que se puede determinar eficazmente las diversas variables que constituyen el suministro de energía eléctrica como la tensión, la corriente y la frecuencia. La secuencia de las fases potencia real recibida, potencia real entregada, factor de potencia ETC. Esta medición se recomienda cuando el sistema eléctrico representa algunas discrepancias, ya sea en su operación o en dos costos regulares de la energía. La medición de la calidad de energía en un sistema eléctrico. La calidad de energía es un término utilizado para referirse al estándar de calidad que debe tener el suministro que corriente alterna en las instalaciones eléctricas. En términos de tensión o voltaje consciente, forma de onda, simnoidal, frecuencia constante, analizadores de calidad eléctrica son aparatos de analizadores trifásicos, portátiles, ayudan a monitorear el analizar y la calidad de energía eléctrica. La medición de la calidad de energía en un sistema eléctrico. La verificación de problemas de calidad de energía y de depuración en instalaciones eléctricas exige realizar una serie de mediciones muy diferentes. El osciloscopio de prueba en un dispositivo robusto y a batería, por lo que es una solución flexible y potente en una aplicación. Entre las funciones incorporadas se encuentran mediciones automáticas de factor de potencia y de voltaje, así como el registro para definir las variaciones de voltaje, determine y a largo plazo las caídas de voltaje. Pueden grabarse mediante capacidades de disparo ampliadas como ancho de impulso en combinaciones con la operación de historial. La opción de software de este aparato permite un análisis armoníaco automático. Las variaciones de voltaje se monitorean eficazmente usando el modo de registro a partir de cualquier conjunto de hasta 4 mediciones automáticas del osciloscopio. Los resultados quedan registrados automáticamente hasta 23 días, las variables horarias, diarias o semanales en el voltaje de la frecuencia o cualquier otra medición relevante que pueda descubrirse fácilmente. ¿Qué podemos hacer con un osciloscopio? Determinar la erección en el periodo de voltaje en una señal, determinar la indiscrepancia y la frecuencia de una señal, determinar la parte de la señal S-D-C y cuál es AC. Localizar averías de un circuito a medir la fase entre dos señales. Analizar armonio de un sistema trifásico con un control automático de límites, como se muestra en la imagen. Mediciones del factor de una potencia de una carga con funciones de medición automática, que ya serían este tipo de mediciones. La energía de una calidad de energía. Esta medición se realiza a través de medidores o contadores que se utilizan para calcular el valor de la energía que se intercambia entre dos consumidores. Y las compañías eléctricas o de suministro. La medición de la energía es una medición de la potencia por una unidad de tiempo o un medidor o contador de energía utilizada, un conversor que se realiza para el producto instantáneo de la tensión, por la corriente, seguido por un dispositivo integrador. Como esto son. Medición de la calidad de energía eléctrica. Estos dos tipos de medidores en el cual se refiere a su construcción y su resultado a la lectura. Uno recibe el nombre de medidor de tambor o de disparo. Y el otro, medidor de agujas. El medidor de agujas, que es este pequeño de aquí. Y el medidor de tambor, que es este de aquí. Mediciones de la calidad de la energía. Para medir la potencia eléctrica P, se emplean los vatímetros en la unidad medida de este watt. Y se presenta con la letra W. El voltímetro es un instrumento para medir la potencia eléctrica y la tasa de suministros de energía eléctrica de un circuito eléctrico. Dado el dispositivo consta de unas bobinas fijas, llamadas bobinas de corriente amperométricas. Y una bobina móvil llamada bobina potente o voltímetro. ¿Dónde está el P igual a B? ¿Dónde es la P? La P es la potencia en vatios que se termina redomblando a W. B es el voltaje y I es la intensidad A. Potencia trifásica. La potencia trifásica es aquella que se puede contratar en una instalación de corriente en tres fases. Y tres corrientes alternas. Esta instalación se caracteriza por dividir en números los kilovatios. Que sería KW. Contratados en tres partes iguales, una para cada fase. Mejoramiento de factor de una potencia. Con un conjunto de capacitadores que se agregan a las instalaciones. Esto absorbe la energía reactiva de una señal alterna de la carga. No ingresado en esta manera, esta potencia reactiva en la red de distribución. Y mejorando el rendimiento del sistema de distribución. Importancia de la medición de la calidad de energía en una red de disturbios eléctricas. Es importante también contemplar que los problemas de energía pueden tener su origen en fuentes externas a la planta. Tales como interrupciones, imprevisibles, caídas de tensión y sobretensión. Generalmente, la mayor parte de los problemas de la energía comienzan en el interior de las instalaciones. Por los factores como los siguientes. Mitigación, ausencia de corriente, del factor de energía. La medición de una calidad de energía. El mantenimiento. Deterioro y degradación del aislamiento del cableado. Instalación. Tendido o puesto en tierra. Indecuados o con una distribución insuficiente. Funcionamiento. El equipo operado fuera de los parámetros para los que fue diseñado. Ejemplo de cargas trifásicas sin neutro con variables de velocidad. En los equipos basados en electrónica de potencia. Tales como las variables de velocidad. Rectificadores. Controlados. Ciclo de convertidores. Reactancia. Electrónica. Valor colectivo trifásico. Sin considerar la corriente de neutro. Para la instantánea consumida por la carga de la cual es constante. Ejemplo de una variable de velocidad. Las cargas lineales que en este caso serían esta. Y la acusine PCS+. Que sería esto.